...de Panchito Araujo. Esto es lo que queríamos de nuevo, porque sabemos que hay gente que se ha renovado en la platea, que el aplauso sea más fuerte todavía. Ya nos ha mandado mensajes Claudio Rojo de España, gente de Estados Unidos, que está mirando la televisión a través del streaming de YouTube, de Tenfield, y también mandando un abrazo a toda la familia de Panchito que falleció en la jornada de hoy. Mañana de 10 a 13.30 es el velatorio en la empresa Rogelio Martinelli, Canerones 14.50, esquina Barrio Zamorín, y luego en el propio cementerio Parque de Martinelli, allí será depositado su cuerpo para en los próximos días realizar la aclimación correspondiente. El abrazo fuerte, el aplauso de nuevo, tantas veces se lo dimos acá, que hoy seguramente ya lo está escuchando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en nombre de toda la familia y de los directivos de la Expo que también lo contaron como un personaje como lo fue Panchito. Muchísimas gracias. Señoras y señores, el espectáculo va a continuar. Aquí estamos para presentar el próximo conjunto que viene con la dirección general del señor Guillermo Nocetti, la dirección escénica y arreglos corales de Javier Pais, los textos de Aníbal Bueno, Jimena Márquez, y Gabriel Bueno y la puesta en escena de Lucía García. Señoras y señores, vienen a buscar un lugar en el Carnaval 2023, categoría Murgas. Canta, hábile declarante. Brisa del mar serena, interminable condena que muere en la arena recordando que la falsa vuelve a renacer en esta murga que moría por volver, volver, volver. Llega la murga en canciones con historia de carnaval, con sonido de batería, con aroma de yodo y sal. Llega partidando de risa y buen humor, llega desde el alma del propio corazón. Llegan amores perdidos, de la costa a la eternidad, con espuma que busca el cielo, con sueño de libertad. Llegan partidando de risa y buen humor, llega desde el alma del propio corazón, llega la murga en febrero. Declarantes de canciones donde nace la pasión, declarantes de canciones donde habita el corazón. Si la murga te enamora, hábil declarantes, y si la murga te añora, será un eterno volver. 좀 jinxp correr ... Son sueños que se hacen reales, canciones que vuelan copadas entre matorrales. Son sueños que pintan esquinas, con ruidos y vivos colores de las cantinas. Y son sueños de hoy y de ayer, la murga cumplió la promesa de volver, llega la murga en febrero, carnaval. ¡Buenas noches, gente querida! ¡Qué placer esta noche! Vamos a hablar del espectáculo... Vamos a hablar y estás hablando vos solo. Recién empezamos, Gabriel, ya vas a hablar... Mirá que tengo medido el espectáculo, vos hablas 7 minutos y medio, yo 6 minutos y medio. Es un minuto, Gabriel. Un minuto es un minuto, ¿tá? En un minuto despegan 58 aviones. Tu corazón bombea 75 veces. La mitad de un país se pregunta, ¿en serio hay gente que vota Sartori? En un minuto creás 120 millones de glóbulos rojos. Bianchi tuitea 174 veces, vos. En un minuto parpadeás 15 veces mientras Bianchi una vez sola. En un minuto se tienen 647 mil relaciones sexuales. No, Gabriel, ni loco. En un minuto se emiten 3 mil pasaportes en torre ejecutiva. Pará un poquito, Gabriel, pará un poquito, Gabriel. No nos enloquezamos, Gabriel. No nos enloquezamos, Gabriel. Hablaste más de un minuto y no dijiste nada, Gabriel. Pero, ¿qué? ¿Vos me estás controlando lo que yo hablo? Ah, no, ¿pero qué estás, a la chiquita? Qué tóxico te pones, Gabriel. Nada fácil es la definición de esa extraña sensación. Una mezcla singular entre envidia y mezquindad, habitante de nuestras almas, la chiquita en Uruguay. La chiquita, la chiquita, la chiquita, pecar con el corazón, persiguiendo la tacadita, se te nubla la razón. Es la chiquita una forma de miseria, como hacer caca y no tirar de la cisterna. Es molestarte porque el otro está en la buena, o calentarte cuando alguien no te etiqueta. Saca de ventaja de todo lo que es poder, mandar pa'l bolso las bananas del bufé. Es agarrarte dos pedazos de chorizo cuando pasa la tablita, o ponerle todo al pancho porque gratis. Andar fijándote en el auto del vecino, y hasta animarte a asegurar. Este anda en algo, me parece. Y la chiquita está al vecino sin responder. No, déjame explicarles, la plata me la prestó mi suegro, en realidad lo estoy pagando, pura cuota. A los bares se nos cuena la chiquita, en una cuenta injustamente dividida. Cuando afirmamos de manera decidida, te ponga más aquel que usó aceite de oliva. Los que te dicen cuánto le salió el regalo, los que se llevan las bebidas que trajeron. Los que la risa, la y un chiste, se aguantaron, porque le cae medio mal el cumpletero. Los que te dicen, y no están ni por salir, los que van solo los martes, así sí. Los que dicen, andan bien tus cositas, eh. Eso sí, que están en la chiquita, si la mirada se te tuerce pa'l costado, si viene tarde los demás te da gastritis. Deja de echarle tantos yuyos a la yerba, en la chiquita en realidad lo que te enferma. No generamos cosas bonitas, los que vivimos en la chiquita. Así la vida es blanda y liviana, como una cácala de banana. En la chiquita yo no me hallo, pero qué bien que le queda a Carvalho. En la chiquita podemos pasar, toda la vida sin despegar. En la chiquita un hermoso lugar, para tirarnos a descansar. Y cuando alguno pretende volar, le agarramos la pata y lo queremos bajar. Lo queremos bajar. ¿Sabés quién? Me encanta a mí, Gabriel. Me encantaba también, Jorge Dresler, Gabo. Jorge Dresler. Ahora le gusta a todo el mundo, no me gusta más, Gabriel. Eso es estar en la chiquita. No, Gabriel, estar en la chiquita es agarrar la lechuga, poner el vegetariano y decirle, mirá cómo sienta la lechuga y le das con el cuchillo a la lechuga. No, estar en la chiquita es lo que vos me hiciste a mí. Me fuiste a pedir mi grapadora para no gastarle tus grapas. No, no es así, Gabriel. ¿Sabés lo que está en la chiquita? Es ir al supermercado sin la bolsa. Te dicen que eres bolsa. ¿Para qué? Si soy goro. Mirá, vas con la mandarina por acá. Estar en la chiquita es cuando... No, Gabriel, no. Estar en la chiquita es agarrar el incienso. Te haces el espiritualista, el reiki. Sos un sureste, Gabriel. Te lo quería decir. Habla mal de toda tu familia. Te haces el que te gusta el reiki y quieres meter el incienso, no importa el cienso. Y no te entra el ojelito. Y ves que hay un pedazo de revoque en la pared y decís, es con él. Estar en la chiquita es cuando... No, Gabriel, por favor. Estar en la chiquita es agarrar el paquete de Pancho, Gabriel. Lo abrís por arriba con el Tramontina, te llevas nylon, motazo, te queda una flor de loto. No come nadie. No dejar hablar al otro. Eso es estar... En la chiquita, Gabriel. Rematar lo que el otro va a decir. Eso es estar en la chiquita. ¿Sabés lo que es estar en la chiquita, Gabriel? Es hacer recortes sin parar en la educación, Gabriel. Desprestigiar a los profesores en el informativo porque hacen paro. Porque se manifiestan. Eso es estar en la chiquita, Gabriel. Y pensar que cuando íbamos al liceo no nos dábamos cuenta de nada de esto. En el liceo no. Estábamos viendo la chiquita. Vamos a preguntar a estudiantes. ¿Qué opinan, gurise? Aquel repitió como cuatro años está pelado. No, es una cosa de... Vale, no responde. Si me preguntan mis opiniones, saben de todo los profesores, saben teoremas, saben de autores, pero no saben prender proyectores. Con las excusas para ausentarse, se les acusa de mala praxis. Hoy la de historia quedó sin bondis y la de idioma español sin taxis. El liceo es hermoso cuando te podés ratear, solo me interesa salir. Y cuando un profe te cuenta su vida, es una clase preciosa y feliz. De física no sabemos nada, yo no sé por qué nos pasa. Sabemos que los fotones no hacen pisa, porque los fotones no tienen masa. Yo, con química ni trato, su clase es un descontrol. Pero la culpa es de la profe por decirnos que el alcohol es una solución. Yo, que soy tremendo traga de artigas, tengo todos los libros. Yo, de la columna vertebral, por suerte tengo todos los discos. Y yo, de números no entiendo, son complejos e irracionales. La verdad que para eso es suficiente con nuestros padres. Lo mejor que nos pasó, además del turismo, fue cuando la profe dijo orgasmo en medio organismo. Y al final y porque nos da gracia, nos preguntamos por el profe de gimnasia. Ah, ¿qué es lo que hace cuando llueve? Está quietito ni se mueve. Y de todas formas sería igual si un día no lloviera. Aunque intento, no recuerdo a profesores de gimnasia que corrieran. Ah, es un sentimiento extraño. Queremos tener vacaciones, seis meses, dos veces al año. ¡Faltona de química! ¡Faltona de química! ¡Faltona de química! No puedo dejar el pelado, aquel, mira cómo salta, no, una cosa horrible. Escuchame una cosa, ¿qué momento, Gabriel, eh? Cuando pensabas el año, Gabriel, con letra de maestro. Todo, lapicera para cada cosa, color, todo. Terminás el año con una letra de médico espantosa, todo rayado. Recuerdo, Franco, esa sensación de pensar que sería hermoso poder estudiar. Durmiendo. Sí, sí. Yo tenía un talento, decía, mamá, después, 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 después. ¡Ay, se sale! A la cocina se le mate, me acostaba a seguir leyendo. No tenía novia, amigo, no tenía nada de las cosas. Y esas dudas adolescentes, ¿de qué usar esos 10 pesos? Si para el refuerzo o para la fotocopia. Sí, sí. Igual te digo una cosa, Gaby, ¿eh? Estábamos la chiquita cuando nos rateábamos, Gabriel. Sí, como estudiantes, todos alguna vez estuvimos en la chiquita. Es natural en los adolescentes y hasta sanos, te diría. Pero lo peligroso son los padres que están en la chiquita. ¿Cómo apareció mi madre? Esa es tu madre, Gabriel, ¿no? Todo lo educativo se va a pique yace y que no es un problema solo de hoy. La larga historia de un gremio conflictivo La cuna de vagos que ni pa' algún día formó He venido a protestar pensando en mi hijo Porque es el futuro de una nueva nación Pa' que lo sepa la gente, mi hijo temprano volvió Porque esta mañana otra vez faltó el profesor Por Dios La nota que los docentes no quieren trabajar Si no quieren dar más clases, renuncie y no joda más Ojalá que los profes que tiene mi hijo mejoren su asiduidad Porque en casa yo a mí morí No lo aguanto más Todos los docentes que tienen Tienen vacaciones tres meses Ya bastante a mí me parece Exploda crisis adolescente Es por culpa de los docentes Y después están desprimidos Los docentes están de vivos Y porque además se formaron en un semillero de bolches Están ocupando toda la noche Todo el tiempo en una asamblea Porque no hay ninguno que lea Cada profesor cada día Decirle que a su ideología Que no es igual a la mía El liceo es una larguía Me calenté porque un docente Mandó a mi hijo para recuperación Podrán creer que la tarea Hace un buen tiempo la venía haciendo yo Yo no tolero un atropello a mi propia formación Profesor, afloqué con los padres Profesor, un poco de respeto Profesor, y sepan que los padres Profesor, sabemos más que vos Otra vez faltó la de química Sabemos más que vos, Gabriel Lo que hay que escuchar esta noche Es una cosa de lo... Ojalá, Franco, que nunca te toquen Unos padres así O que te conviertas en un padre así, Gabriel Sí, porque antes los padres tenían Tres o cuatro hijos Ahora los hijos tienen tres o cuatro padres Sí, yo no sé cómo hacían sin internet Mis viejos antes, ¿sabés? Le pregunté a mis once hermanos Y ninguno sabe, Gabriel Vos sabés que los estudiantes cambian Los padres cambian Los docentes cambian Pero hay cosas que se siguen repitiendo Los profesores continúan haciendo paros Y les echan la culpa de estar en la chiquita ¿Vos podés creerlo? Y bueno, que lo cuenten ellos, Gabriel Hoy sí les parece contaremos las verdades nuestras Tanta intolerancia asustada Hay cosas que no son justas Pues tenemos el derecho a Protestar y organizarnos Son mejores los docentes Cuando es digno su salario Así nunca nadie dice que trabajo fuera de mi horario Profesores en marzo Profesores en las fiestas Son como el cuqui antes Y después de la pandemia Contaremos ahora Como forma de protesta La verdad que casi nunca Se pone sobre la mesa Parar es una forma de protesta Que igual a fin de mes Se la descuentan No es cierto que al parar Se pierde el día Se gana dignidad y rebeldía Paramos porque estamos mendigando Migajas que quizás en un futuro Disfruten los carneros que estuvieron En clase mientras otros defendieron Sus sueldos y su puesto de trabajo Mientras ellos cobraban sin descuento Paramos por amor a la tarea Por mucho más que un pobre 6% Paramos por las superpoblaciones De grupos que constantemente crecen Y para conseguir que un día llegamos Los profes que su hijo se merece Paramos porque el grito no es bastante Paramos con razón y con conciencia Paramos por un mundo tolerante Por un ambiente libre de violencia Paramos porque es nuestro derecho Paramos por justicia y por decoro Y para que los hijos de este pueblo Paramos por un mundo tolerante No sean sirvientes De lo más ya oro ¡Se va! Los declarantes abrazados a la historia, hábiles murguitas que saben de memoria, cuando una muria no deja de soñar, ¡Se va! Esto fue Prueba de Admisión Murga Viles Declarante 2023. Ojalá que podamos estar aquí en un par de meses nomás. Un fuerte abrazo para la familia de Panchito, que tendremos siempre en nuestros corazones por la sonrisa que siempre nos has dado. ¡Salud, barriada! Con las luces de la platea encendida y con la platea baja íntegra de pie, Áviles Declarante finaliza su Prueba de Admisión en el Teatro de Verano, las canteras del Parque Rodó en el marco de la etapa número 3. En noviembre del 2022, rumbo al Carnaval 2023. Ojalá Murga recibiendo el aplauso de la gente, que en un muy buen número a esta altura de la noche en el Teatro de Verano disfruta de esta Prueba de Admisión que nosotros compartimos por colados al camión en FM Latina. El mundo entero en FM Latina. Hoy, barra Carnaval. Nicolás dice lo primero, tras hábiles declarantes. Y bueno, lo primero que tengo para decir es que es un espectáculo al que le faltó contundencia. Creo que nos propusieron, por lo menos en esta Prueba de Admisión, con un minutaje relativamente corto, una propuesta que el grueso terminó pasando por un cuplé de la educación, referido a la educación, pero como desde distintas perspectivas, de tres perspectivas, por lo menos. Los estudiantes, los padres y los docentes. Me parece que cada uno de esos bloquecitos que compuso este cuplé estuvo carente de resolución y la resolución final termina siendo, desde la primera voz, digamos, de la voz de los docentes en una cuestión más querellante, más reivindicativa, que a mí me parece que rayó lo panfletario. A ver, esto sé que es un concepto que es polémico, pero entiendo que fue demasiado directo y que podían haberlo laburado de un lugar un poco más amigado con la creatividad. Ana Laura de Brito dice lo suyo tras la segunda murga de la noche. Bueno, yo diría que el desarrollo no estuvo a la altura de lo que era la idea del espectáculo que presenta Áviles Declarantes, que por ahí intentan plantear algunas formas de los uruguayos de estar en la chiquita. Y yo lo que creo es que en materia textual, y es un poco lo que más revisamos en esta prueba de emisión, porque es el esqueleto de lo que después va a ser el espectáculo, en casi todos los momentos fue demasiado previsible. Uno ya sabía lo que iba a venir en materia del texto y de lo que nos estaba planteando el espectáculo. Tuvo momentos en los que fue aplaudida, pero porque decidieron transitar por algunos espacios donde uno sabe que van a ser aplaudidos. Pero no por esa cuestión de lo creativo y el mérito en el desarrollo del texto. Particularmente me quedo con la sensación de que es una murga que hizo una actuación aceptable, pero que en materia de creatividad y de espectáculo le va a costar meterse en una definición, en una prueba de emisión. Eduardo Rigó, por colados al camión. Bueno, siento más o menos lo mismo que estamos hablando. No me colmó el espectáculo. Siento que... Creo que podría la idea en La Chiquita sacársele muchísimo más provecho. No me terminó gustando como cantó la murga. Creo que tiene falencias por momentos en su solista, por momentos... Y después una de las cosas que más me llamó la atención y que la que menos me gustó es la musicalidad que la murga tiene. Me parece que la musicalidad no tiene nada nuevo bajo el sol. Y la verdad, si bien me parece que lo de la educación podría por... Estoy de acuerdo en que no hay ninguna creatividad, no hay ningún vuelo. Está todo muy terrenal, muy directo. No nos da posibilidades. No disfruté mucho el espectáculo. Sé que pusieron todo lo que los gurises tienen, pero dista de otros espectáculos y de otras cosas que seguramente vamos a venir. Vamos a ver. Y esto es un certamen. Cierra la primera mirada en la noche de Corados del Camión o a la hora que estés escuchando esto en Spotify, Jorge Natale. Bueno, los compañeros me dejaron muy poco para decir. Poca creatividad, muy directo por momentos panfletarios. El tema de la educación quedaron bien con todo el mundo. Quedaron bien con los profesores, quedaron bien con los alumnos, quedaron bien con los padres. No sé, en definitiva, cuál ideológicamente puede ser su posición, por lo menos desde mi punto de vista. Muchas falencias en lo coral, muchas falencias en los solistas y muchas falencias, para mi gusto, en la elección musical. Creo que cumplieron su sueño de participar en la primera etapa del concurso 2023, pero al concurso real que tendremos en febrero, creo que quedaron un poco distantes. A todo ritmo la prueba de admisión en el Teatro de Verano, pausa y a la vuelta de la misma, gente grande en lo de Ramón.